Al tope, el río grande de Morelia. Se podría desbordar en cualquier momento. Autoridades de Morelia advierten que seguirá lloviendo todo el domingo y la madrugada de lunes, por lo que deben estar preparados. La gente sepa cómo cuidarse, esté consciente de que la lluvia no va a detenerse hasta altas horas de la madrugada de mañana. Por lo tanto, que tengan listas sus documentos personales en bolsas selladas, que se resguarden en lugares altos o bien que estén listos y se presten para ser reubicados en los albergues. La colonia Carlos Salazar ya presenta inundaciones. El agua ya está dentro de más de 20 casas, pero de seguir la contingencia podría haber afectaciones en 32 colonias. Es inminente el riesgo en un total de 32 colonias. 12 cárcamos están trabajando con toda intensidad desde el día de ayer, arrojando al río para evitar que se inunden las colonias. En el estacionamiento de la Procuraduría y las canchas de fútbol, el agua ya inundó, debido a que desbordó ya su capacidad el Dren Barajas. Las autoridades dejaron desbordar ese Dren para evitar que se sobrecargue el río Grande y afecte a más personas. Se va moderando el bombeo de los cárcamos para no cargar el río Grande y de esta manera evitar un desbordamiento masivo, que estamos hablando de que se nos desborda el río Grande y es un número importantísimo de colonias. Por lo tanto, los drenes van al 100%. Prevemos que haya inclusive algún derramamiento o desbordamiento de alguno de los drenes. El daño es menor si esto sucede. El municipio de Morelia activó su plan de contingencias desde temprano, de tal forma que abrieron un albergue con todas las comodidades de acuerdo a las circunstancias. Si me permiten, hay un albergue que ya está habilitado con una capacidad de 500 personas, tiene colchonetas, tiene cobijas, tiene agua caliente, tiene alimentos. Las autoridades reiteran a la población extremar precauciones, evitar acercarse a áreas de riesgo y estar atentos a la información meteorológica y de protección civil. Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV.